Nuevamente llegamos hasta el jardín acá para visitarlos. Bueno, en esto que nosotros lo transcurrimos durante todo este año, a partir de abril, que es la visita a todas las instituciones educativas de nivel inicial y de primaria. Bien. Visitando al que nos convoque para que este proyecto de juego, difundiendo los derechos del niño, sobre todo el juego, sea para todos los niños del departamento. Bien. Parece medio olvidado en estos tiempos, ¿no? El derecho a jugar, que uno lo da como un hecho explícito. Sin embargo, no en todas las infancias es frecuente. Sí, la verdad que uno lo tiene como algo normalizado. Naturalizado. Pero uno visitando cada institución y cada lugar, nos damos cuenta y visualizamos las realidades de cada localidad o de cada rincón rural, que a veces lo tenemos como que, ¡Ay, sí, están las escuelas rurales y los chicos tienen acceso a la educación! Pero nos olvidamos que a todos esos chicos también les falta el acceso al juego diferente. Esto que nosotros les traemos como propuesta. Muy bien. Veíamos cómo los esperan a ustedes los chicos, ¿no? Y cómo están atentos a cada una de sus palabras para que ustedes den la directiva de ya se puede jugar y ellos salen corriendo a disfrutar de ese espacio. Sí, la verdad que sí. Somos, digamos, en algunos lugares los alumnos no saben que vamos a ir. Es como una sorpresa. En otras instituciones los docentes ya le van comunicando. Y si no apenas nos ven llegar es como que ya nos tienen como reconocidos que vamos a traer los juegos. Y sí, la verdad que es un ámbito hermoso y donde los chicos esperan ese momento para poder compartirlo con sus compañeros.